¡Buenos días! ¿Vas a preparar el desayuno? Vamos a preparar el desayunico. Bueno, el desayuno, es la una de la tarde. Ayer se nos complicó un poco el tema del festival de jazz. Nos embriagamos de jazz. Y vamos a desayunar y nos vamos para el taller que nos... Está la operación de la pequeña. Que nos digan buenas o malas noticias. Que le hagan el trasplante. Y a ver si podemos seguir el viaje o... Abren y descubren más chapuzas ahí. Estoy un poco así. Veremos a ver. ¿Vamos a preparar el desayuno? No, no. 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 Mañana a las 8. ¿Tiene la mañana? A las 7 y media. Normalmente me quedaré 8 o 8 y media. Máximo. 8 o 8 y media. Vale. Ok. Hasta mañana. Pues ya lo habéis oído chicos. La pieza que han traído no es la que tenía que ser. Así que hasta mañana a las 8 esperamos. ¿Qué hacemos? Bañarnos en el río Vamos al lago Vamos a bañarnos Tema parking Ha venido un policía o algo así y nos ha explicado que tienen todos como este relojito que va pasando y en estos parking puedes aparcar como 4 horas gratis Entonces tú pones aquí, ahora son las 4 pones aquí las 4 y lo dejas aquí por dentro y ya a las 8 si quieres estar más tiempo tienes que venir poner las 8 y tienes otras 4 horas y así Está guay porque para la gente de aquí esto son cosas como súper normales y para nosotros pues venir a aparcar es como un desafío es como Pekin Express todo La verdad es que yo ni me había dado cuenta de repente me ha empezado a decir es que todos tienen como una tarjetita claro no había parquímetro ni nada entonces era un poco así extraño y la verdad es que el tío que le hemos preguntado ha sido súper mejor porque directamente nos ha dado la tarjetita y nos la ha regalado porque supuestamente hay que ir como a la policía una señora que le hemos preguntado también nos ha dicho que teníamos que preguntar a la policía así que eso vamos a bañarnos ya que hace un calor no 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 bueno pues este señor es alfredo nuestro ángel de la guardia casi pero no que nos encontramos con el otro día ya estábamos un poco desesperados porque no podíamos encontrar a nadie que con el que entendernos para poder arreglar furgoneta y enseguida nos dijo vente para acá tengo un amigo que tiene el taller este y nos lo organizó todo nos hizo de guía turístico nos dijo que está lo del festival nos ha traído ir a desayunar de todo eso es solo de corazón no tiene nada más corazón ese que está arriba Dios que nos lleva adelante de las mejores cosas que tiene viajar conocer gente tan buena que enseguida te ayuda y te soluciona problemas que a lo mejor para él no es mucho trabajo pero a nosotros la verdad que nos ha cambiado nos ha cambiado la vida en estos días así que muchísimas gracias gracias a ustedes gracias gracias a ellos gente buena gente del corazón también entonces cuando estamos con gente del corazón las cosas se pasan normalmente simplemente eso es la vida vivir simplemente con gente buena así da gusto viajar la mala hay que dejarla de lado vale bueno a ver novedades esta es la pieza que nos habían pedido para hoy que va en esta parte esto me parece que es el palier por lo que creo entender que va aquí pero es que al sacarlo han encontrado este otro trozo que mira como está está hecho una mierda bueno yo no sé si esto tiene que estar así buena pinta no tiene estaba como suelto no hacía fuerza no sé qué total que la tienen que pedir otra vez vendrá ahora la una y va en este extremo de aquí y son otros 200 y algo total que no vamos a gastar 500 pavos aquí en la tontería pero bueno si lo solucionan nos hemos pasado tres años pensando que que es que la furgiva lenta que tenía poco motor y es que resulta que hay el cablecito que tiene abre estaba aquí suelto y el transmisor no no recibía potencia de nada o sea no y nos falta eso ese tubico y superenzo superenzo que nos va a arreglar las furgonetas dos días os imagináis subiendo cuestas a 80 estamos aquí el mecánico hotelero con nuestro amigo Carmine que nos ha invitado a comer a su casa con su madre y vamos a probar a ver comida de madre vamos a ver la comida que tenemos y ¿tú cómo te llamas? Samara y Sam 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 y 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 hasta luego y y y y